Hoy junto con mi compañera Vales Cacuche les presentaremos el experimento Atrapame Si Puedes, un modelo para el estudio de la relación de predador y presa. En ecología, uno de los clásicos ejemplos de equilibrio ecológico es la relación que se establece entre las poblaciones depredadoras y las poblaciones presas. Al cazar y en el muerto a sus presas, los depredadores controlan el tamaño de las poblaciones presas, pero como estas son su alimento, también dependen de ellas. En el presente trabajo, se propone un modelo para visualizar la relación depredador-presa, utilizando bolitas y argollas en una caja. En nuestro modelo utilizamos bolitas de colores para representar a las presas y argollas para representar a los depredadores. Luego, se colocan en una caja cerrada que representaría el hábitat. Se agita y se cuenta el número de capturas. En cada turno, O sea, se agregan a la caja dos argollas. Para las presas, esto es totalmente distinto, ya que cada generación, por cada tres individuos sobrevivientes, se produce una nueva tría. Esto es una bolita que se agrega a la caja. De esta forma, se modifica en el tiempo el tamaño de las poblaciones de presa y depredador. Estos valores los registramos en una tabla y luego los graficamos. Al analizar el gráfico obtenido, comenzamos con cantidades iguales de presas y depredadores. Al cuarto día, la población de presas disminuía. Esto dado a que los depredadores se alimentaron excesivamente de ellas, por lo que la población de depredadores aumenta. Pero, en el día 10, los depredadores tienen una baja, ya que no hay muchas presas con las que alimentarse. Luego de un periodo de frustraciones, desde el día 26, las depredadoras se comienzan a recuperar, provocando que las presas nuevamente comenzaran a descender. Finalmente, en nuestro modelo, en los últimos días, las presas son eliminadas completamente, por lo que los depredadores, al no tener con que alimentarse, desaparecen. En general, los resultados concuerdan con la dinámica poblacional esperada. O sea, existe una relación de dependencia del tipo retroalimentación negativa entre el depredador y su presa. Con mayor disponibilidad de alimento, los depredadores aumentan su número, pero esto aumenta la presión sobre las presas provocando su disminución. Esto lo observamos en la naturaleza al reconocer el rol de los depredadores para controlar las poblaciones de las que se alimentan. Si los depredadores desaparecen, las poblaciones presas aumentan, llevando incluso a transformarse en plagas. Así es, todos los organismos compren una función en el ecosistema, incluso aquellas que no nos agradan, como serpientes y arañas. La extinción final de ambas especies en nuestro modelo se podría explicar por el pequeño tamaño de las poblaciones que usamos. Finalmente, podemos concluir que los resultados validan nuestro modelo, que puede ser usado como una demostración didáctica de las relaciones ecológicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!